Continuamos con su programa Visión RDN, ya en la parte final. Aquí tenemos una joven, brillante, analista político internacional, que siempre nosotros tenemos ese mueble como el sillón de la justicia, y es la amiga Wendy Santiago. ¿Cómo está, Wendy? Bueno, para mí es un placer. Vamos a mirar a cámara. Ustedes saben que yo siempre digo que soy nuevita con 100 años en el Evangelio. Me encanta estar en tu casa, porque tú sabes que estar en los estudios es como llegar a la vida natural nuestra. Cuéntame, ¿qué hay para hoy? No, no. Wendy, nosotros hemos visto una convulsión muy grande en el vecino país, donde con ese magnicidio que ha llamado la atención, yo he visto varios magnicidios. Un ejemplo, Isaac Rabin lo mató a un fanático, que él era presidente de Israel. Así es. Él fue quien hizo el famoso acuerdo de los locos con Yassel Arafat, que tuvo Bill Clinton en ese tiempo, lo mató a un fanático. Bien, toda la gente sabe que es un fanático. Gaddafi lo mata el pueblo. Es fácil. John F. Kennedy, a John F. Kennedy lo mata a Oswald de lejos con un tiro. Pero este magnicidio es tan confuso, porque se habla de muchas hipótesis, se dice que estuvo vinculado la seguridad, que ahí llaman a Dimitri Hare, una ex jueza que le llaman la diamante, supuestamente. Ahí entraron los militares colombianos, que dicen que eran supuestos mercenarios, pero hay una periodista que desvela que cuando ellos llegan al lugar son vendidos. Está León Charles, que es el jefe de la policía, y mucho. Entonces, este caso ha dejado un vacío del pueblo muy grande, porque Ariel Henry toma la posesión ahora, porque él firmó el decreto dos días antes de morir. Y había una lucha con Ariel Henry, Claudio Josep, que fue el que se puso, y este señor que es Joseph Lambert, que lo designó el Senado, que tampoco le dieron para atrás. Entonces, con todo este lío, esta convulsión ya, para dejarte la palabra, ¿qué tú crees la República Dominicana puede sentir alguna amenaza? Bueno, mira, tú me has hecho una gama de información, pero también lo has transformado en una madeja muy compleja. Pero todo se desenvuelve de la manera siguiente. Dos naciones que deben de ser unificadas antes de que se termine un cuatrenio. O sea, ya vamos por la primera parte de la mitad del periodo, los primeros dos años. Entonces, estamos hablando movimientos de ajedrez con premeditación y alevosía. Lo que son los elementos interpuestos en cualquier causa. Cosas que se encuentran en los lugares que no son por coincidencia. Como por ejemplo, que usted llegue tiempo después y mucha gente dirá, ay hombre, Wendy, no diga eso. Eso es sencillamente lugar incorrecto, ahora incorrecta. Nunca hubo una llamada, una contratación, un trabajo incompleto, una dirección. Que las personas involucradas en aquel magnicidio no estuvieran hasta el final. Pues entonces vemos que el que sí sabía la historia es lo que le llaman en el argot popular barrido. Él fue limpiado. Él hace un contacto, ¿verdad? Entre los oficiales nadie más sabe cuál es el término de la cosa, pero al oficial a cargo lo sacan del medio. Eso se llama limpiar las pruebas. Entonces, dejan una cantidad de desperticios a la indespectina para que la ciudadanía se vuelva loca. Mientras que detrás del telón está la gran madeja de un país que ha quedado huérfano de gobernantes, que ha quedado de una u otra manera al lado de otra nación que también pudiera llamarse huérfana de gobernantes, porque nosotros tenemos un presidente que verdaderamente no está llenando los requisitos para la defensa nacional. Entonces vemos cómo él ha abortado lo que son las condiciones legítimas de un Estado de Derecho, porque nosotros podemos decir que todavía esto se llama República Dominicana. Entonces el presidente de República Dominicana no puede estar gobernando para la nación de Haití. Ahora, ¿qué acontece con esto? Entonces tenemos prensa internacional involucrada, todo lo que son los factores múltiples asociados, pareciendo encajar en una historia que por algunas partes parece ser que es sexual, de índole, de esta forma, porque vemos la cercanía entre un seguridad, una primera dama que es dejada de aquella limpieza, unos supuestos documentos anteriores a esto. O sea, vemos todo un escenario. Te lo voy a contestar por la Biblia. Siempre las iglesias nos enseñan lo siguiente. Dicen, bueno, el diablo está ahí como un condicionante, Dios también está ahí. El diablo te prepara el escenario y tú eres quien te sube y te pone los guantes. Y tú eres quien sabe cómo es que tú le vas a dar a tal a cara a tu contrincante. Y en este caso, el contrincante de Haití vendría siendo la República Dominicana. Porque a los acuerdos internacionales y aquellos que manejan lo que es la distribución de las finanzas, sabemos, oro y diversos problemas que tenemos con los recursos naturales existentes. Entonces, nosotros somos ese otro jugador que subió a la tarima sin guante, que no se defiende mientras la élite le golpea. Pero debajo de la manga sigue aconteciendo lo siguiente. Porque yo te digo, subimos el telón y bajamos el telón. Y sigue República Dominicana sin hacerse cargo de su frontera, sin tener los condicionantes de las manifestaciones plenas de Haití dentro del territorio de la República Dominicana, como le llamamos a la obra, caballo de Troya. Ellos están dentro esperando una jugada maestra para cuando llegue la estocada final, aquí va a haber más muertos que en Santiago gente. Porque lo que se necesita es el exterminio colectivo de lo que podemos llamar las razas de la República Dominicana. Somos quienes quedamos en sustitución de lo que es la soberanía del pueblo porque la clase media sostiene el stand de valores. La clase alta no le importa, ellos están en su cúspide. Y la clase muy baja está tan debajo que solamente está esperando que los de la élite tiren sus migajas. Por eso vemos que los partidos políticos se enseñorían de nuestro pueblo con un picapollo y los famosos 500 pesos, que también son sacados del presupuesto. Porque nada de esta ayuda social, aunque vemos cómo el Estado es involucrado con el narcotráfico, involucrado con los diferentes movimientos económicos distorsionados dentro de una nación, podemos decir que ni aún el dinero del narcotráfico es tocado para campaña, sino las asociaciones lineales políticas que llevan contrabando de lo que es la élite política. Por ejemplo, se sienta Leonel a hablar con Luis Sabinader y llega a sus contrataciones. Él no queda en un acuerdo de poder, más le ponen a su gente ahí. Y todavía mucha gente que sí trabajó por el cambio, está sin trabajo, como se llama la obra. Un grande se junta con otro grande. No se va a los de abajo a hacer infraestructura, porque no conviene. Y aún así, que no son considerados como determinación, aunque forman parte de la masa que elige. Porque por un voto, dejamos de ganar unas elecciones. Ahora, Haití está dentro de República Dominicana. Está muy abrumada la situación, con más de 150 pandillas conocidas en Haití, totalmente armadas hasta los dientes. Pero, hello, ¿quién le dio estas armas? Oh, porque estas armas las han entregado las ONG, el Comercio Internacional, la OEA, que está de cabeza, esperando que el acuerdo que no tuvo acuerdo con República Dominicana sea traspasado por la población. Y nosotros viviremos lo que en otro tiempo fue conocido como pobladas. Porque cuando ellos se decidan a caminar en frontera hacia acá, no hay policía suficiente en República Dominicana que defiendan, ni con las ganas de hacerlo. Y con un 42% de milicia netamente haitiana con documentos fraudulentos dados en la República Dominicana, ¿cuál vendría siendo nuestro auxilio? Yo creo que aquí ni llamando al Chapulín, nosotros nos salvamos. Tú tocaste algo muy importante, tú tocaste algo muy importante de los picapollos. Y parecería un motivo de risa, pero Stalin, yo sé Stalin, yo sé Yugoslav Stalin, era un dictador ruso, y él reunió a un grupo de personas e implementó lo que fue la teoría de la gallina pelada. Él agarró una gallina y la peló. Entonces, cuando él despluma la gallina, la gallina ensangrentada, él le dice, miren cómo la gallina anda detrás de mí. Y le tiró los granitos. Y le tiró los granitos de maíz. Entonces, ¿qué perspectiva tú ves entonces en la República Dominicana? Mira, yo entiendo que el genocidio colectivo entra a hacer todo una estrategia. Pero hay cosas que se han ido dando en el proceso, que en otro tiempo la estaremos tratando. Como, por ejemplo, esto que vemos en cuanto al exterminio colectivo, y tú me dirás, porque tú tuviste COVID, y tú me dices, no, Wendy, el COVID es real, pero tú tienes otras condiciones de salud. Y si los médicos que cobran 39 mil dólares por hacerse socios en una cofradía internacional para dejar morir la gente, y tú llegas con la azúcar alta y a ti no te dan los medicamentos para el azúcar, usted se hipercolapsa. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Se llama mal manejo médico. Pero el dueño de la clínica y o el director son 100 mil dólares que se mete al bolsillo. ¡Qué tremendo negocio más bueno! Y son 470 dólares por cada muerto, 980 dólares por cada uno que verdaderamente tiene, vamos a decir, los códigos de muerte, llámese en esta ocasión el COVID. Pero en República Dominicana se mezcló la cuarentena, se mezcló el tiempo difícil como una estrategia de exterminio global con lo que es la posesión de una isla para transformarla en una sola casa entre haitianos y dominicanos. Era como decía mi mamá, se nos juntó la hambre con la necesidad. Ya, Wendy, en esta parte final, me gustaría que ya tú enviara un mensaje a ese público que te sigue, a los patriotas, ¿y qué se puede esperar? Bueno, mira, aquí lo que se espera es muerte por los cuatro costados. ¿Qué pudiéramos decir de los que siguen conmigo en el argot nacionalista? Son hombres sin pantalones, hablan mucho de boca, pero cuando se les habla de un plan tiran para atrás, entonces yo evoco a las mujeres que tienen una convicción lineal y que saben lo que tenemos que hacer. Que me llamen, he dado público varias veces mi número de teléfono, 809-428-4291, y recuerden que yo siempre voy a decir lo mismo, hombre, no me llamen para enamorarme ni decime cómo está la pitaña, no me hablen de nada. Usted, exacto, 809-428-4291. Si usted cree que usted tiene que armarse, porque República Dominicana está en sus últimas, y usted no quiere esperar hasta el momento en donde se le metan a su casa a buscarle, entonces usted me llama. De lo contrario, que viva la República Dominicana por siempre, porque aunque estamos impuestos a ir a todas las marchas, sabemos que con las marchas no se está logrando nada. El Estado se sigue burlando de nosotros. Los hechos coalitivos que oprimen a la ciudadanía no han sido removidos ni a uno. Y todavía seguimos esperando de la convocatoria que hicimos que el presidente nos dé una respuesta sobre qué va a pasar con el masacre. La construcción está total en un país que está en debacle a fronteras abiertas. Un candadito viejo y una puerta podría. Da tus redes sociales. Señores, ustedes me buscan un Wendy Santiago por todas partes. Si en algún momento ustedes ven que yo no le contesto tan rápido, no se me pongan guapos, pero mejor llámenme directamente al celular. Y si quieren seguir, entonces, denle manita arriba a los contenidos y compartan. Muchas gracias, Wendy. Tú sabes que este programa es tuyo y del pueblo dominicano. Aquí tú puedes expresar lo que tú entiendas porque esto es totalmente independiente. Entonces, aquí no va a pasar como hilando fino porque el director de hilando fino me saca de la planta porque tiene a un haitiano grabando detrás y yo digo, ¿qué haitiano? Entonces, me dice que yo tengo que pedirle excusa porque yo le dije haitiano al haitiano. No le voy a decir mandarín ni orlandés. Si es haitiano. Sí, mismo. Ya usted sabe. Señores, como siempre le digo, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, Wendy. Hasta la próxima.